¡Suscríbete al canal! El artíbulo indirigible del mundo, el Mile High Club. Conoce los trapos sucios de todo Panao. Y a que no sabes qué, también conoce secretos oscuros del presidente. Queremos que te hagas con esa información. Empecemos por los portátiles del club, antes de que el gobierno les eche el guante. ¡Oh, sí, el Mile High Club! ¡Cuántos recuerdos sensuales! Siento ser un romántico empedernido, pero no conozco burdel como ese. Ese club podía saciar cualquier deseo oscuro con sus profesionales del amor. Escorpión, recuerda. Tranquilito, ¿eh? Para los guardias no eres más que un putero. Haz tu trabajo y disfruta, amigo. No, 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 no. El primer portátil debería estar cerca de la barra. El primer portátil debería estar cerca de la barra. A todas las unidades, nos llegan informes de violencia, acudid a la zona. Unidades, nos llegan informes de violencia, acudid a la zona. Unidades, nos llegan informes de violencia, acudid a la zona. Unidades, nos llegan informes de violencia, acudid a la zona. Unidades, nos llegan informes de violencia, acudid a la zona. ¿Dónde está? Tienes la información, prosigamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!